¡Hola a todos! Soy Don PJC y esto es un vídeo de comparación entre el Top Spin 4 y el Tennis World Tour, que lo iba a decir un poco raro. En fin, estamos comparándolos aquí para qué? ¿Qué vamos a comparar realmente? Pues vamos a comparar los anuncios, los trailers de anuncios que tuvieron respectivamente. Primero vamos a empezar con el Top Spin 4 y luego con el otro. Así que vamos a ello, segundo 3 y 4, 5 y 6. Comenzamos, sí señor, ahí está, sin música, ¿por qué? Porque me cago en panini, o sea, han pasado 10 segundos, bueno, hay que descontar los segundos que no se han visto nada, de la marca y demás. O sea, han pasado 6-7 segundos y se han visto dos pistas de tenis potentes, el Lius Open, por ejemplo. Se han visto 7 jugadores con estos, me parece. O sea, ojo, ojo, porque además ahora se va a ver un octavo que es aquí, Blake, y luego vemos más animaciones. Y obviamente se va a centrar al principio, antes de nada, en los jugadores top. Así que nada, tanto masculinos como femeninos se han visto y todo genial. Además, tenemos el estilo de estos jugadores, cada uno con su estilo respectivo, y animaciones, por supuesto. Se centra ahora mismo en las animaciones, como digo, en el estilo de estos jugadores, y prácticamente en eso, prácticamente. Luego se ven animaciones, ejecuciones, con cámaras cercanas, medio cercanas también, pero los movimientos se ven completos, ¿vale? Esto es muy importante, muy, muy importante, porque da seguridad. Y ahora comenzamos con pistas, ¿vale? Pistas, ojo, porque estamos viendo algunas pistas oficiales, ¿vale? Que, bueno, a lo mejor el juego no tiene la licencia, pero ahí están. O sea que, ojo al dato. Ojo al dato, porque hemos visto unas cuantas pistas. Nos centramos otra vez un poquito más en Agassi, vestido de blanco, digo, perdón, de negro, y también en nada, el vestido de verde ahora. O sea que, también nos damos cuenta de que no solo los jugadores se comportan diferente en un campo que otro, como se ha visto en uno de tierra batida, ¿no? Que, bueno, pues, al deslizarse, pues, te llevabas un poco de arena y todo el rollo, o te deslizabas mejor, por ejemplo, que en uno de suelo normal, ¿no? Así que, o sea, este tráiler a mí me parece una bomba, o sea, me parece genial, hemos visto diferentes ropas, o sea, me parece una auténtica bomba, en plan, ¿cómo que toma mi dinero? ¿Cuánto cuesta? 40 toma, 100, quédate el cambio, cállate, dame el dinero y déjame jugar, o sea, dámelo ya, please. O sea, prácticamente eso. Así que, eso es lo que me ha parecido este tráiler. Ahora vamos a compararlo con el otro, y luego vamos a sacar las conclusiones, que ojo, ¿eh? Ojo, porque aunque parezca mentira, van a ser diferentes de lo que pensáis, creo yo. Así que, vamos a ello con el Tennis World Tour, que, por cierto, aquí se puede poner música, porque en el primero, pues, lo he grabado, y, bueno, pues, me lo han bloqueado mundialmente. Así que, sí, esta es la segunda vez que estoy grabando esto, pero, eh, no pasa nada. Porque me había dejado, además, una cosa importante que decir, así que lo diré ahora. En fin, vemos un juego lento, muy, muy lento, muy, muy lento. Y, bueno, ahí termina. Ahí termina. ¿Qué es lo que hemos visto en comparación con el otro? Aquí hemos visto dos jugadores que no se le veían bien la cara. A Federer era el que mejor se le veía la cara en un momento dado, que ha sido en el saque. Mira, justamente aquí que está sacando. Vamos a verlo de nuevo, pero, por ejemplo, Galmon Fisk, no se le ha visto la cara bien. Por detrás, sí, ¿vale? Pero la cara bien no se la ha visto. A Federer, un poquito sí. Como vemos, tenemos una silueta que no parece muy, muy normal. Parece un poco cartoon. Me recuerda bastante al Virtua Tennis 4. Así que, no sé, me da la sensación que va a estar entre el Virtua Tennis 4 y el Top Spin 4. Así que, espero que al menos, si gráficamente está más cercano al Virtua, pues, espero que jugablemente, en cuanto a simulación, esté mucho más cercano o incluso por encima que el Top Spin 4. Por favor, por favor. Pero bueno, ¿qué es lo que podemos sacar bueno de esto? Primero, es que no lo he dicho, y es que esto es un alfa, ¿vale? Esto es una alfa lo que se ha visto aquí. Por lo tanto, todavía queda tiempo, ¿eh? Así que, vamos a relajarnos. Por otra parte, el trailer que hemos visto del Top Spin, ¿de cuándo es? ¿Qué fecha tiene? ¿Qué no sé qué? Bueno, ya sabes que el juego salió en 2011, en marzo, el 18 de marzo de 2011, se salió el Top Spin 4, o cercano a esa fecha, y el anuncio, el trailer del anuncio, salió dos meses antes, ¿vale? Dos meses antes. Es normal que saliese prácticamente hecho, porque si saliese en plan beta como este ha salido, pues, sería muy complicado imaginar que en dos meses, pues, saliese como salió, ¿no? Así que, obviamente, con dos meses de diferencia, pues, van a hacer un pedazo de trailer con el motor, con todo lo que tienen, porque prácticamente lo único que tienen que hacer en esos dos meses es, pues, marketing, lo que viene siendo también distribución, y perfilar alguna cosa, pero ya poco. Así que, se entiende que el trailer sea tan bueno, bueno, tan real al juego. En cambio, este trailer, el Tennis World Tour, pues, como veis, es primavera de 2018, primavera es entre el 24 de marzo, creo, por ahí está la fecha, hasta junio, ¿no? Hasta el, no sé, hasta mediado, principios de junio. Por lo cual, quedan todavía, si el juego saliese en junio, ojalá saliese en junio, ¿por qué dices eso, Pablo? ¿Por qué no quieres antes? Porque, visto lo visto, prefiero esperar dos meses o tres meses más para que, hey, lo mejoren un poquito, ¿vale? O para que lo perfilen, o para lo que sea. Para que el juego salga mejor después. Y, además, si he esperado ya siete años, puede esperar siete años y tres meses, ¿no creéis? Todo el mundo puede hacerlo. Bien, con lo que nos quedamos de este vídeo, entonces, ¿qué es? Porque esto es lo positivo, y hay tres cosas muy positivas. Uno, esto es una alfa, ¿vale? Una alfa. Dos, quedan todavía ocho meses para que salga el juego. Ocho meses, está a tiempo de muchas cosas. Y tres, se ha enseñado ya algo del juego de tenis. O sea, se ha enseñado ya algo, ya es 99% seguro de que va a existir, de que no se va a cancelar, de que tendremos por fin un juego de tenis. O sea, por fin, ¿vale? Real, oficial y prácticamente exclusivo de tenis solamente. Así que, eso es lo positivo. Esas tres cosas son muy positivas y dan mucha esperanza, lógicamente. Sobre todo, la primera que he nombrado, que sería que esté en alfa. A mí, al menos, me da bastante esperanza. Aunque ya digo que me da a mí que el motor del juego va a ser el que sea visto, ¿vale? Pero bueno, lo dicho. Con que tenga una buena jugabilidad, que es lo más importante en este tipo de juegos, me conformo. Luego, ya si tiene un buen multijugador para que dure el juego y tiene al mejor modo historia o algo así, en plan FIFA, molaría también un huevote. Hablando de lo que molaría y todo el rollo, hice unos vídeos titulados lo que me gustaría ver de este juego. Lo tenéis al final de este vídeo, así que echadle un ojo, porque yo creo que aporta algunas ideas bastante monuncias. Y también hay muchos comentarios útiles. Así que, nada, yo creo que me voy a despedir ya. Espero que os haya gustado como siempre. Y bueno, otra cosa a destacar de este tráiler es que, primero, de este tráiler, perdón, es que, primero, ha sido súper lento. Segundo, no han mostrado nada. Solamente dos jugadores y, además, apenas se veían definidos. Siempre con cámara borrosa. El público es una mierda. O sea, lo podemos ver en cualquier momento. Incluso el bote, la pista, incluso las líneas están un poco extrañas. La figura de los personajes también están un poco raros. Más tirando a cartoon que a realidad. Y bueno, los golpes, como veis, todos muy cercanos, con cámaras muy cercanas. Esta es la única, más o menos, que se ha visto la técnica un poquito. Es la mejor imagen que se puede ver de técnica, porque, si os fijáis, los otros apenas se ve, ¿vale? Este golpe incluso no se ve, porque supuestamente no llegaría. Cuando es que el moncísque llega todo, ¿no? O sea, pero bueno, en fin, cámaras muy, muy cercanas, haciendo que no se muestren completamente, pues, todas esas animaciones. ¿Qué quiere decir este tráiler? Este tráiler simplemente está para anunciar de que va a haber un juego de tenis en 2018 llamado Tennis World Tour. Ya está, está para eso. Ya vendrá otro tráiler para enseñarnos las animaciones bien, para ver cómo el jugador se enfrenta en la pista, cómo interactúa el público, como todo, ¿vale? Eso ya vendrá, pues, no sé, finales de enero, febrero, por ahí. Pero esto, como digo, es un alfa, y lo único que quiere transmitir es que, hey, que estamos haciendo un juego y lo vamos a traer. Punto, ya está. Y eso es lo súper positivo que nos tenemos que quedar, entre las otras cosas que he dicho. Así que nada, espero que os haya gustado, como siempre. Fijaos la diferencia entre este tráiler y el otro, ¿vale? Con cámaras muy abiertas, planos más medio abiertos también, pillando todos los movimientos de golpe, o sea, es que no tiene color, ¿no? Uno se centra en venderte el juego y otro en anunciártelo, ¿vale? O sea, se ve claramente. En fin, me callo ya, espero que os haya gustado, como siempre. Perdonad que haya sido un poquito pesado con estos últimos vídeos de tenis, pero bueno, me mola bastante y tengo muchísimas ganas. Madre mía, siete años ya, siete años, me cago en todo. En fin, muchas gracias por verme, un saludo y hasta más ver. Adiós.